Kenia Oz será la madrina de bautizo del hijo de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, somos amigas de nuevo. Gran sorpresa causó la influencer Kimberly Loaiza al presentar por primera vez en un video a su hijo recién nacido, Juanito Jr., quien tuvo con el también youtuber Juan de Dios Pantoja y causar polémica al señalar que en la grabación se encontraba una invitada muy especial, sorprendida de sus seguidores ya que en ese momento apareció la influencer Kenia Oz, a quien además presentó como su futura comadre oficial ya que Kenia será la madrina de bautizo de Juanito Jr. La polémica se generó ya que es sabido por todos que Kenia tenía una enemistad muy fuerte con Kimberly y Juan, problema que comenzó desde hace años cuando ambos terminaron de pleito principalmente por problemas laborales, para posteriormente la situación se fuera tornando más fuerte hasta que comenzaron a pelear en temas personales, lanzándose fuertes insultos. Hace años la carrera de youtuber de Kenia era manejada por una agencia de Juan de Dios Pantoja, generando millones de visitas y seguidores al mes, hasta que las diferencias laborales comenzaron a surgir y Kenia intentó salirse, por lo que de Dios en un acto inmaduro, eliminó la cuenta de Oz, generándole un fuerte conflicto emocional al tener que empezar nuevamente de cero. Posteriormente se comenzaron a filtrar imágenes íntimas de Juan de Dios y datos privados de Kimberly que la comprometían muy fuertemente, siendo la principal sospechosa Kenia, a quien decidieron pagarle con la misma moneda al grado de incluso filtrar sus fotos íntimas. Fue por eso que tras la fuerte enemistad, muchos quedaron sorprendidos que Kenia apareciera en un video de Kimberly y además se revelara que oficialmente serán comadres. El nacimiento de este hijo me hizo entender que hay cosas en la vida más importantes de si nos peleamos con alguien porque tiene más seguidores o es famoso. ¿Sabes? Sí éramos muy inmaduros, me refiero a los tres, pero tener hijos te da una perspectiva distinta de la vida. Kenia ya había intentado hablar conmigo pero la rechazaba, incluso con la llegada de mi primera hija aún tenía una percepción distinta, pero esta vez es completamente diferente. Quiero vivir en un mundo en paz donde mis hijos crezcan sin rencor y eso solo lo podría hacer teniendo un entorno positivo, así que después de tener a mi bebé quise arreglar la situación con las personas que tuvieron una enemistad, incluyendo Kenia, quien aceptó haber estado en un error y por supuesto yo y Juan también tuvimos mucha culpa. ¿Sabes? Realmente me nace perdonarla y no solo eso, recuperar la amistad que tuvimos y tan segura estoy que será oficialmente mi comadre, porque ya le invité a ser la madrina de bautizo de mi hijo y eso es algo especial porque nos unirá para toda la vida, porque es como si fuera su tía oficial, relató Kim. Por su parte, Oz señaló estar emocionada de ser madrina mencionando que aunque no tiene hijos, los bebés de Kimberly la han hecho una mejor persona. Es emocionante ver a dos personitas tan pequeñas y saber que podemos hacer algo porque vivan en un mundo mejor. Kim y Juan son padres maravillosos, los admiro y el rencor ha quedado en el pasado. Estoy emocionada de ser la madrina de Juanito. Incluso ya le compré su ropón y su medallita de oro para el bautizo. Seré la mejor madrina y yo sí le daré un domingo hasta que crezca. Gracias por esta oportunidad. Sus hijos me han hecho una mejor persona y de ahora en adelante hay que destilar vibras positivas. Es lo mejor. Y es una responsabilidad muy grande comprometerme ante Dios a ser una madrina ejemplar. Gracias Juan y Kim. Gracias compadres. Puntualizó Kenya Oz. Gracias. 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 Gracias.